Bueno, por cierto, sobre el asesinato del periodista Javier Valdés, el licenciado Damaso López dijo en este juicio de Nueva York, y voy a leer textual la nota de Alejandra Ibarra del semanario Río 12, donde escribía Javier Valdés, leo este párrafo, entrecomillado, dice, resulta que los hijos de mi compadre, el Chapo, se enteraron de que di una entrevista por teléfono, donde explicaba los motivos por los que me señalaba Ciro Gómez Leiva, un periodista muy conocido en México, en un noticiero de ese periodista, decía que yo había emboscado a los hijos de mi compadre, y que uno de sus hijos y el mayo estaban graves, como era falso, cuando se me acercó el periodista Javier Valdés, lo vi como una buena oportunidad, y luego sigue el licenciado con una versión para finalmente responsabilizar a los hijos del Chapo Guzmán del asesinato del periodista Javier Valdés. Por lo que a mí toca, por lo que a nosotros toca, porque más nos preocupó, nos preocupó y mucho lo que se dijo hoy en Nueva York, la información que refiere el señor Damaso López se difundió aquí, y queremos aclarar, la tarde del 8 de febrero de 2017, todo esto salió en pantalla, la tarde de ese 8 de febrero de 2017, recibimos una carta de los hijos de Joaquín Guzmán, que en efecto, hablaban sobre aquella emboscada en Sinaloa, y responsabilizaban del ataque al grupo de Damaso López y su hijo. Pero esa misma noche, recibimos la carta en la tarde, en la noche difundimos aquí la carta, señalando y diciendo en todo momento que nos la habían hecho llegar los hijos del Chapo Guzmán. Vamos a recordar un momento. Al darse cuenta que fueron traicionados por el licenciado Damaso López, al intentar asesinarlos para así terminar todo de raíz. Al lograr salir ilesos del atentado, el señor Zambada y la familia de Joaquín Guzmán se van del lugar, encontrándose por todo el camino, gente armada a las órdenes de Damaso López, intentando nuevamente atentar contra sus vidas, así perdiéndose entre el monte, sin tener noción de dónde se encontraban al recorrer varios kilómetros. Eso fue todo lo que hicimos, eso fue todo. Yo leí la carta, no hice ninguna valoración y mucho menos, y lo digo con todo respeto, mucho menos señalé que el señor Damaso López había emboscado a los hijos del Chapo Guzmán. Yo no dije eso. Lo único que hice esa noche fue leer la carta que recibimos. el 8 de febrero de 2017. Para cualquier duda, cualquier duda, se puede buscar en las redes sociales, en la página de Imagen Televisión o en YouTube, la versión completa de nuestro noticiero de aquel 8 de febrero de 2017. Quiero y queremos hacer la aclaración esta misma noche. No nos interesa dejar correr esa confusión. Recibimos una carta de los hijos del Chapo Guzmán, así lo dijimos, y la difundimos el mismo día en esta pantalla. Esa fue toda mi, nuestra participación en el asunto. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Lunes a una mierda.